A la orilla de... A la orilla del camino se pone a acabar el rollo Con su mirrete de cuero se parece a mocio-yo Mocio-yo Guatakí, guatakí, que daño se guatakí Guatakí, guatakí, que daño se guatakí Guatakí, guatakí, guatakí Guatakí Guatakí, guatakí, 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 guatakí Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí Hasta a mí no se pone a acabar el hoyo Suspirra que le cuero se parece a mocio, yo Más yo, yo Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí A la brilla del camino se ponía a acabar el hoyo Suspirra que le cuero se parece a mocio, yo Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí A la brilla del camino se ponía a acabar el hoyo Suspirra que le cuero se parece a mocio, yo Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí Guata aquí, guata aquí, que gracioso guata aquí Guata aquí, guata aquí A la orilla del camino, se pone a acabar el hoyo Su pirrete de cuero, se parece a mociojo, mociojo Guataquí, guataquí, el ácido de Guataquí Guataquí, guataquí, el ácido de Guataquí Guataquí, guataquí Guataquí